¡Bien por qué está tiempo! ¡Vamos a que se atraigan a los cuernos! ¡Míralo! ¡Mírala, mamá! ¡Mírala un poquito y se vuelve a la wey! ¡Ahora tenemos a los cuernos! ¡Mírala un poquito y se vuelve a la wey! ¡Mírala un poquito y se vuelve a la wey! Quebradita, quebradita pa' allá y uno entre otros son desampateados De esta carta no espero tu respuesta Pero si llegas será bien recibida Espero y digo que eres una fiesta Y de verdad que te trata bien la vida Si no lo tomas será tuyo el problema La vida es corta, el cuerpo se hace viejo Cuida tu luz, sí, 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 cuida tu luz Y rompe con tu esquema Quebradita, quebradita pa' allá, quebradita pa' todos los lados Quebradita, quebradita pa' allá y uno entre otros son desampateados Quebradita, quebradita pa' allá, quebradita pa' todos los lados Quebradita, quebradita pa' allá y uno entre otros son desampateados Ya te derri a todo alguien Cuídate, cuídate Eso ¡Viva a la marcha! ¡Viva a la marcha! ¡Viva a la marcha! ¡Gracias! 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 ¡Eso!